Buenos días amigos, esto es un nuevo día y hoy va a ser un poco interesante porque primera vez que voy a sacar el bote después del huracán y a ver si, recuerden si el camión mío está roto porque le cayó una mata arriba en el huracán, va a ser un poco interesante jalar el bote con el jeep pero bueno vamos a tratarlo y aquí está el jeep que yo creo que si lo pueda sacar a mí no sacar llevarlo por la calle pero el problema que vamos a hacer sería en la rampa porque hay donde de verdad el jeep necesita fuerza para sacarlo y bueno y tú porque quitar la goma de atrás porque si no 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 me cabía la pelota del ton del trailer pero bueno vamos a tratar a ver lo que pasa y bueno va a ser un día divertido después de haber tres semanas o cuatro semanas del huracán vamos a estar en el agua otra vez para disfrutar del día y 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 lo sacó bien del patio del lado y no se bajó mucho se bajó maybe como tres pulgadas yo pienso que no va a haber problema vamos a tratar a ver lo que pasa en el día de hoy y vamos a divertirnos en el agua bueno nos vemos en el agua y 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 El chico lo caló bien, no tuvo ningún problema, llegamos a la rampa y bueno vamos a ver lo que trae el día, bueno, bye. Por fin llegamos al sandbar y es hora de pescar, temprano, no hay nadie, vamos a ver cómo está la cosa, no, no hay nadie. Eso es porque todo el mundo pensaba que no. Sí, pero supuestamente era 90% chance de lluvia hoy, pero se quedó por la mañana y decía 10%, su anoche no estaba bien. Música 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 ah you did it you see that wasn't hard where are you? right here oh i need to do the back now wow that came out perfect wow 1, 2, 3 like that or like that how are you today? caliente caliente oh he's keeping his balance i know he's supposed to have fun he might go good and i don't want to look at him oh that's a good one how's the mahi? how's the mahi? how'd you see that? i don't know if you want to get it she always gets the sponge box should i get the sponge box? should i get the sponge box? oh my god oh no freko wants that cookie thing oh okay i don't want to get the sponge box this is the sour sauce okay woohoo this is the ones for the boys it's going to be mine aww you want one? you don't want any of them? oh god it's a big quantity thank you thank you give her the paper do you want to taste it Gabby? no bite it bite it bite it bite it bite it that's ah sour it's not sour sour it's like a good sour I don't like sour ice cream but that i don't like sour ice cream everything i don't like sour ice cream love Fue un día divertido en el banco de arena de Hallover y fui a... me sorprendente, sorprendente, el jeep no tuvo problemas sacándolo de la rampa, yo pensaba que sí, yo lo puse en 4x4 low y él solito lo sacó y el bote pesa 6.000 o 7.000 libras, gracias Jeep Wrangler tiene fuerza, lo compro uno, dos, tres, cuatro, pero bueno un día bueno y los vamos para el carajo, los vamos quemados con un ten, tengo la cabeza que me arde, hasta el perro coge un ten, pero bueno los vemos para la otra